De todas maneras, de todas maneras, corro por pantalla. Vamos a ver, Polaris con solución de viaje para Javier, Ricardo y Cella. Vamos a ver, Polaris con solución de viaje para Javier, Ricardo, Yadira, Ince, Ángel, y la defensa de Javier, Ricardo, y la defensa de Javier, Ricardo, Yadira, para que se vuelva fasted. Electrary devices may remain unemperable to the western of. Remember to cancel these headphones at this time. Ahorita no sé quién soy Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Esa la canta Lucha Villa. Tengo toda la cinta de la Lucha Villa. Yo tengo una cinta tuya de... ¿Desde cuándo que me la estás... de charre la barga? Es que la tienes tres colchas en su casa y se me olvida despedírsela. No, se te olvida todo, mijo. ¿Desde cuándo que me estás vacinando los oídos con eso? Es que cuando veníamos, cuando me vine se la dejé a él la otra vez y se me olvidó recogerla. Ahorita le voy a mandar un mensaje que me la traiga cuando... cuando venga a recogernos. Alberto ¿Y si te...? ¿Y si te...? ¿Hacemos una placa de perdida? ¿Placa de qué? De los dientes. No, no, para qué ver... Así molacha la gente. Al cabo, de todas maneras la gente se pinta el pelo y anda agarrándose de las paredes. Eh, 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 eh... La pinta de pelo es tumbaños. ¿Ah, y los dientes también? No, pues también. No, no, me quiero morir así. Qué placas. No me quiero morder la espalda con las placas. Dicen que el que tiene placa se muerde la espalda. ¿Y lentes? Menos. ¿Para qué quiero lentes? Para que me digan el cuatro. El cuatro. La cagas, pues. ¿No te has fijado una cosa? ¿Qué? Que una mujer morena tiene la panocha más reseca. Y una güera tiene la panocha más reseca. ¿Cómo sabes? Bien. ¿Cómo sabes? ¿Lo has visto? Bien. ¿Cuántas has tocado de esas? A ver. A mí los hombres me han dicho. Los hombres son bien habladores. Algunos. Bueno, depende. Eh, eh, eh... Dicen que la mujer morena aguanta más años. Y que la mujer blanca, como tiene la tres blanca, se hace pecosa. Como yo, mira. ¿Tú eres morena? No. Morena, pecosa y buena. Mira, mira. Me están saliendo pecas, mira, de la edad, mira. Cuando uno se hace viejo, se hace pecoso. Se hace rengo. Le pega el pánquer. Se hace diabética. El pánquer. El pánquer. El pánquer. Pues sabe el pánquer. Aquí del aparato digestivo. Unas están enfermas del sófago. Tienen úlcera crónica. No pueden comer picante. a chingar a su madre ya llegamos a la verga llegamos a a la paz gracias a Dios que ya llegamos en el nombre de Dios y María Santísima que ya llegamos con felicidad porque tenemos peligro porque el aeropuerto el avión no tiene agarradera se da en toda su madre y no queda ni rastro nos vemos en la noche en la paz te pongo en paz y en los cabos cantina 1800 un saludo les da la famosa que voy a estar trabajando allí voy a estar presente en la cantina 1800 en la paz de parte de la famosa jilbertona allí los espero a todo mundo y a todos los alrededores allí los espera la famosa jilbertona y en la venta vieja y en la venta vieja de San José del Cabo mañana mañana sábado 30 mañana sábado 30 lava tu culito y lávalo adiós el domingo el domingo allá en el valle ahí en el valle pónganse verga atrás para que digan bienvenidos a Los Cabos la hora local las 8.51 minutos hemos llegado a tiempo para la seguridad y el servicio de Wall-Eyes a partir de ese momento ya puede utilizar su celular el 6 de diciembre en el baresito en el baresito de San Quintín allá los espero a mis sobrinas a ver si van a la verga en el punto bar de encerrada en el punto bar de encerrada allá los espero a todos los que me conocen al olivia rubio y a todos los los que me vayan a ver a verlos y en el baresito de San Quintín y en el baresito de San Quintín donde vivía mi hermano Enrique adiós adiós y a la verga el día que me visitó la mamá de él a su nera le regaló una camiseta eres un nera no mentiras a la verga de San Quintín 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 de San Quintín